La Asamblea Nacional tendrá primero que salir de desacato, reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente para que comience a trabajar, lo que nosotros no podemos permitir que una Asamblea Nacional paralice el Estado. No vinieron y ante esa ausencia y conociendo todos los antecedentes, la Asamblea Nacional Constituyente toma la decisión, sin menoscabo para nada de las funciones que tenga la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sigue existiendo, los que son diputados siguen siendo diputados. Se emite este decreto porque muchas de las cosas que ocurren en este país tienen que pasar por el poder legislativo. Lo que no puede ocurrir es que un país se paralice porque hay un poder legislativo que no trabaje, un poder legislativo que esté en desacato, que no ha entendido que hay una constitución y una ley. Solo que nosotros, en defensa de la patria, en defensa del Estado venezolano, asumimos funciones y se cae de una vez la tesis del Estado fallido, manejado por el mismo vicepresidente de Estados Unidos. En el caso de hoy, que se había convocado la directiva de la Asamblea Nacional al Parlamento Constituido, decidieron no asistir, como siempre, cuando se trata de atender las necesidades de Venezuela, cuando se trata del diálogo político como una forma constructiva de avanzar en una democracia, en un espacio democrático de convivencia, de reconocimiento del otro, ellos hicieron valer silla vacía. Silla vacía que ratifica una posición de desconocimiento de la voluntad del pueblo de Venezuela. Silla vacía Silla vacía Silla vacía